En menos de un mes, dos compañías aéreas de las llamadas de bajo costo quebraron en Colombia, Viva y Ultra Air. Estamos ante una crisis de conectividad y de economía de estas industrias muy complicada. La industria aérea representa el 2.7% del PIB total y su impacto es directo en otros sectores, negocios y turismo. La crisis no es de este gobierno, pero debe ser atendida de manera urgente por el gobierno actual. Las razones son múltiples. Problemas financieros, problemas del sistema de vigilancia por parte de las autoridades, devaluación de más del 20% cuando el mercado doméstico paga en pesos y la industria está dolarizada, incremento en el precio del combustible de por lo menos 30%, además el costo de alquiler de los aviones y, como si fuera poco, una reforma tributaria que aumentó 14% el valor de los tiquetes aéreos. A esto hay que sumar una lentitud en la toma de decisiones, aunque la Aeronáutica Civil se defiende y plantea que la solicitud de integración de Avianca y Viva no se podía dar en el momento en que fue solicitada y que incluso había una integración de facto, lo que tendrá que determinar la superintendencia, es fundamental que la integración pueda darse. El gobierno entonces debe atender las solicitudes de Avianca para poder volar las rutas con los aviones necesarios y no con la mitad de la flota. No hay que olvidar que Avianca, la principal aerolínea de Colombia, entró a la ley de quiebra al capítulo 11 en Estados Unidos y, aunque ha mejorado, su situación es de vulnerabilidad. La historia de las quiebras de estas aerolíneas de bajo costo no es nueva. Muchas a nivel mundial están pasando por la misma situación y están anunciando cierre de operaciones, despido de trabajadores. Lo que ocurre es que Colombia, país de regiones como ningún otro, necesita la conectividad por servicio público y por seguridad nacional. No tenemos otras formas de comunicación interna, sistemas internos de movilidad, de ellos carecemos. Y soluciones sí hay. Para los que favorecen la participación accionaria de los gobiernos está el caso en 2020 del Estado francés que aportó más de 7 mil millones de euros a Air France. Y el año pasado, después de la pandemia, apoyó la recapitalización de Air France con KLM. Hoy es accionista con aproximadamente 28.6%. Pero ojo, si va a ser por esa vía que sea para salvar las aerolíneas y no a los accionistas. Otros ejemplos fueron, por ejemplo, Delta Airlines, Singapur Airlines. Pero el más importante, sin duda, que debería mirarse y estudiarse con calma porque es un referente de éxito, es Ryanair en Europa, con eficiencia en todo el sistema de operación. ¿Pagas por lo que quieres o puedes? Funciona. Incluso Viva logró funcionar. Alcanzó a tener 20% del mercado en un momento dado. El fracaso de Viva tuvo otras razones, muy distintas incluso a las de Ultra Air. Contamos con la TAM, que tiene una enorme capacidad de juego, y con Wingo, que es de copa, lo que también es muy positivo. Y luego sí investigar a los responsables de estas quiebras, donde hay más de un Vivo que se la pasa montando estas especies de pirámides y ventas de etiquetes desproporcionadas, cuando ni siquiera sabían si iban a poder volar.